Los actores nosotros los queremos a todos, por lo menos yo, a vos, a todos. Pero como colectivo se han embanderado mucho con el kirchnerismo. Entonces, este gobierno me parece que toma esa elección de Macri y se va al otro extremo. Creo que hay que traerlo a una postura más moderada. Bueno, pero los actores son muchos. Son muchos los actores. Si vos vas a decir que los actores están todos en materia de eso, estamos en problema, porque no es así. Tenemos más de 20.000 actores, entonces más allá de algunos que tengamos esa simpatía, hay otra cantidad, muchísimos actores que no es así, entonces. Y me parece muy poco inteligente si es así. Ay, porque estos son K, vamos a cerrar el Inca. Me parece muy poco inteligente. Y están cortando el hilo más delgado, como se dice, y dejarse afuera lo más importante. Y da una sensación como de rencor, de no querer al cine, al cine argentino, ¿no? Sí, es cierto. De no valorarlo. Tomar como que...